Hola chicos, soy José de las Tartas Masterchef. Hoy tenemos un rato que os va a encantar. Es un postre, es una rata de limón que podéis pedir en el delivery que os va a venir ya montada. Pero yo os voy a explicar un poquito rápidamente lo que lleva. Primero tenemos una pastelera de matrizé horneada, una crema pastelera con toques de limón. Lo que vamos a hacer es rellenarla. Habéis visto que hay tres tipos de merengue, el francés, el terenio y el suizo. Entonces vamos a ir preparando esto que es el merengue italiano. El merengue italiano se hace con almíbar. Ya lo tenéis. Y ahora con el soplete. Perfecto. Colocamos la menta. Encima. Y ya lo tenemos para degustar en casa. Vuestro nuevo de Masterchef con Masterchef. El IBEX puede ser vuestros propios chef en casa. Saludos.